¡Hey muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy les traigo la review de este Memphis Depay Que pues lo estuve probando con este equipo Que pues ya habrán visto en la review de De Jong De Benzema, de Valverde Que pues este es el último que les traigo de este equipo Que estuve usando en los partidos Para conseguir a Camavinga de Once to Watch Que pues la verdad este Depay No lo había visto, no había visto su carta del todo Así como pues para hacerle review O para probarlo, pero ya cuando Estuve buscando algún delantero o algún jugador Para poner aquí de la Liga Santander Vi que pues no estaba tan mal Y que pues además es bastante barato Cuesta menos de 10 mil monedas creo, si no estoy mal 12 mil 500 monedas Que no está tan tan caro para ahorita Inicios del juego, pues la verdad es que es Muy buen precio para las estadísticas que tiene Que pues como pueden ver, mide unos de 76, tiene alto en ataque Bajo en defensa, 5 de skills 3 de pierna mala, un poquito lo malo de eso Serían las 3 de pierna mala Que con su pierna izquierda si le puede llegar a pegar Bastante lamentable, y pues luego en 6 partidos Me hizo 8 goles y me dio 4 asistencias Que pues para hacer delantero la verdad es que fueron Muy buenas estadísticas, más de gol Por partido y casi casi asistencia Por partido también, que pues la verdad Que si tiene muy buenas estadísticas Muy completas, y pues Para hacer delantero, como les digo lo estuve probando De delantero, él era delantero y Karim era el MCO Y pues la verdad es que si me ha parecido una carta muy buena Para valer menos de 15 mil monedas Es una carta bastante, bastante buena Y pues tienen aquí los rasgos, como pueden ver Tiene con estilo, tiro largo, armador de juego Tiro con el exterior Y regateador técnico, que pues armador de juego Regateador técnico si se nota Para dar pases, da unos pases Muy buenos, luego también regateador técnico Pues también regatea muy bien Se siente muy ágil, con las 5 de filigranas También te ayuda muchísimo Si sabes hacer regates, te va a encantar Tiene también tiro largo Si les gusta tirar de fuera del área Estar probando Y pues también tiro con el pie Tiro con el exterior Que también para tiros cruzados Y así con su pierna buena Pues también puede venir muy bien Y como pueden ver aquí las estadísticas Tiene 82 de ritmo 83 de tiro 82 de pase 84 de regate 30 de defensa Y 79 de físico Que pues vamos a empezar con el ritmo Que pues la verdad, como les digo Para hacer delantero Pues 82 de ritmo no está tan tan mal Es bastante, bueno En la cancha se puede llegar a sentir Hasta un poquito más rápido Que ese 82 Como si tuviera pues tal vez Como 87 Casi el 90 Porque si se llegaba a ir Perfectamente de alguno Que otro rival Cuando tenías metros Y cosas así Mucho espacio Pues la verdad es que sí No se notaba para nada lento Luego también al hacer cambios de ritmo Haciendo regates Ahí entre los defensas Entre media cancha Pues la verdad es que también Se sentía bastante rápido Que aceleraba muy bien Y pues en eso sí No tuve ningún tipo de problema Con este Memphis Pues la verdad yo les diría Que se siente un poquito más rápido Obviamente no es como un jugador Bastante, bastante rápido Como para ponerlo en banda Porque pues no es como un Rashford O como un Dembélé Como un jugador así Bastante rápido Pero pues para utilizarlo De delantero Yo creo que es bastante bueno Y también si lo quisieran llegar A utilizar hasta DMCO Pues está bastante bien Ese ritmo Yo creo que DMCO Pues es bastante mejor el ritmo Que para utilizarlo de delantero Pero pues no van a tener Ningún problema para utilizarlo En cualquiera de las dos posiciones Luego en el tiro También me ha parecido muy bueno Tiene 85 de posicionamiento de ataque 83 de definición 87 de potencia de tiro Con 83 de tiros largos 74 de goleas 76 de penaltis Que pues en el tiro También me ha parecido Una carta muy buena Tiene muy buena potencia de tiro Los tiros le pegan muy muy potente Si les gusta estar ahí Tirando tiros potentes A primer palo Tiros cruzados Les va a gustar mucho este Memphis Luego también Para tirar tiros lejanos Con el rasgo que tiene Con las estadísticas de tiro largo Que tiene de 83 Les puede llegar a marcar Muchos goles De verdad que sí Con el tiro lejano También pues obviamente Como les dije ya en otras reviews Estoy un poco peleado con el gol Me cuesta muchísimo Marcar goles Vencer a los porteros rivales Porque me paran muchísimo De verdad que sí Es muy 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 frustrante Lo de los porteros Todo lo que paran Y pues con este Depay También me pararon muchísimo Pero pues la verdad es que también Me sorprendió Yo esperaba que no No esperaba que me metiera Tantos o tantos goles Y pues la verdad es que sí Tiene buena definición Cuando ya estás de cara Con el portero La verdad es que define muy bien La potencia de tiro Le ayuda mucho El posicionamiento de ataque También le ayuda mucho A que se desmarca bastante Bastante bien Tira muy buenos desmarques Es bastante rápido Para que le tires balones al hueco Y pues luego El long shot Y la potencia de tiro También te ayudan mucho Y con el rasgo De tirador lejano Pues también te va a ayudar mucho A tirar mucho de afuera del área Si te gusta estar probando De afuera del área Yo creo que este Depay También te va a gustar mucho En ese aspecto Y pues en general Tu tiro me ha parecido muy bueno Como les digo Para utilizarlo de delantero O de MCO En cualquiera de las dos Yo creo que les puede venir de lujo Luego en el pase Pues la verdad es que también Me ha gustado muchísimo Tiene muy buen pase 82 Luego con 85 de visión 84 de centros 83 de tiro libre 81 de pase corto 76 de pase largo Y 85 de efecto Que pues la verdad es que sí Como les digo El pase es bastante bastante bueno Muy buena visión Mete unos pases filtrados Muy buenos También tiene buenos centros Si lo quisieran llegar a utilizar En banda Para mandar centros Pues también les podría llegar a servir Luego los tiros libres También es muy bueno Por ahí intenté dos o tres Y la verdad es que le pega muy bien Le pega muy potente Y pues si saben tirar tiros libres Ustedes también les va a gustar muchísimo Este Memphis Para estar ahí tirando long shot Bueno Tiros libres Si les saben pegar Les va a gustar mucho El pase corto No está tan mal 81 Les puede ayudar bastante bien Para dar paredes Para hacer ahí Juego de primer toque Ahí con el medio campista Con el MSO O con un extremo El pase largo Pues no está tan mal Si está un poco bajo Para ser delantero Pero la verdad es que no tuve Ningún problema yo con su pase Si me metió unos pases muy buenos La verdad me sorprendió En ese aspecto 85 de efecto Luego también tiene Para meterle ahí Efecto a los pases O para hacer tiros de calidad Para el tiro libre También pues viene muy bien El efecto Pues la verdad es que está bastante alto Y pues si el pase Como les digo Me sorprendió También es por lo mismo Que les digo Que lo pueden llegar a utilizar Perfectamente de MSO Porque les puede llegar A meter pases muy buenos Los MSOs con un buen pase Con buen regate Y con un tiro lejano Bastante bueno Es bastante Son bastante recomendables Y pues yo creo que Eso sería más que nada Como lo que hay que buscar En un MSO Que tenga buen pase Buen regate Y buen tiro lejano Y pues luego también Ya si es rápido Pues también le da un plus Como este Depay Así que yo creo que de MSO Les podría funcionar Bastante bastante bien Y no van a tener Ningún problema con su pase Es bastante bueno Para esas posiciones Y pues luego En el regate Tiene 84 Que también me ha sorprendido No tiene tan buena agilidad Ni tan buen equilibrio Pero en la cancha Se siente No se siente diferente Porque si regatea muy bien Con las 5 de filigranas Les va a gustar muchísimo Si sabes hacer Todas las skills O si te gusta hacer muchas Pues también te va a gustar Mucho este Depay Porque regatea muy bien Es de 80 de agilidad Como les digo Yo siento que se nota Hasta un poquito mejor Porque se mueve muy rápido Es muy ágil No lo noté tampoco Para nada lento Tiene un punto más de agilidad Solamente que Karim Benzema Y pues la verdad Es que si Hay una muchísima diferencia En como regatea Depay Y como regatea Benzema Si se siente que se mueve Muchísimo mejor Depay Y pues solo hay un punto De agilidad de diferencia Luego tiene 81 de equilibrio 83 de reacciones 85 de control de balón 86 de regates Y 80 de compostura Que pues como les digo Si regatea de lujo Es muy bueno Con las 5 de skills Pueden hacer muchas cositas Le hacen todos los regates La ruleta La bicicleta El sombrerito Los hace muy rápido Los hace muy bien Se gira bastante rápido Como para estar haciendo Ahí con los gatillos Bueno con el L1 y R1 Dentro del área Para estar ahí Moviéndote Girando Buscando el hueco La verdad es que no van a tener Ningún problema con este Depay También con el rasgo Que tiene de regatedor técnico Pues la verdad es que Eso también te ayuda A que regatee muchísimo mejor Y pues si se siente Que tiene un regate Muy muy bueno No es tan tan alto Como por ejemplo El de Bernardo Silva Que ya les traje También la review al canal Que Bernardo Silva Así con el balón caminando Es un dios Pero este Depay Si no es tan bueno Como ese Bernardo Silva Si tú te gusta jugar Con cartas que sean Muy buenas regateando Muy buenos regateando Muy ágiles Y para hacer regates Y todas esas cosas Pues la verdad es que Este Depay yo creo que Te va a gustar No es muy bueno Como por ejemplo Como Bernardo Silva Pero con las 5 de skills Con el rasgo Que tiene de regateador Las estadísticas No están tan mal La verdad es que Si se siente Que regatea muy bien Es bastante Bastante bueno Para utilizarlo De MCO De delantero Inclusive En banda Con un poquito más De ritmo Si llegara a sacar Más cartas Que le mejoren el ritmo A casi 90 O que llega a superar El 90 de ritmo Pues la verdad es que Yo creo que si Lo podrás ya empezar A utilizar en banda Pero de momento Yo creo que si Para estar en banda Le hace falta un poquito De ritmo Pero por lo demás Lo podrás utilizar Perfectamente El regate es muy bueno El pase es muy bueno El tiro es muy bueno Y pues luego En el físico Pues la verdad es que Si también me ha parecido Muy bueno Tiene 79 Con 79 de resistencia 83 de fuerza Y 72 de agresividad Que pues la fuerza Si es muy buena Para el tipo de cuerpo Que tiene También se ve que En la cancha Está muy fuerte Mide 1.76 Que pues bueno La verdad es que Yo creo que hasta En la cancha También se ve que Es un poquito más alto Como si midiera Pues 1.80 Se ve que Está muy fuerte Muy alto en la cancha Y pues si aguanta También perfectamente Los choques Con la fuerza que tiene No van a tener Ningún problema A la hora de Meter cuerpo También podría llegar A robar balones Por fuerza Allí presionando Al rival Y pues en general Físicamente también Es muy bueno Solo la resistencia Si no me ha terminado De convencer Porque la resistencia Si noté que se cansaba Bastante Para utilizarlo Ahí de delantero Si notaba Que se cansaba mucho Y pues en eso Si no creo Que sea lo mejor Y luego Si lo quieren Utilizar de MSO Yo creo que Los MSOs Se cansan más Y también Si lo quisieran En banda Pues también Los jugadores De banda Se cansan bastante Así que pues La resistencia Sería un poquito Lo malo Pero pues en general Este Depay La verdad es que Si me ha gustado Muchísimo Yo creo que Si es uno De los mejores Delanteros De la liga Santander Probablemente Yo creo que Sería el mejor Delantero Por menos De 15.000 Monedas Bueno Delantero Barra MSO Porque lo pueden Utilizar perfectamente En cualquiera De esas dos Posiciones Y les va a ir De lujo Yo creo que Sería el mejor Por esas monedillas Y pues bueno Yo se lo recomendaría La verdad es que Si es muy bueno Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Si así no olviden Darle like Y no olviden Suscribirse para más Y nos vemos En el siguiente video